La boleta Cedric Diva pa' un lado y la pelota diva pa' el otro Yo tampoco quiero que haya mucha resistencia Fuerza arriba, fuerza arriba Bien, bien, bien Ocho, nueve, diez Vamos a verlo, eso es Eso es, perfecto Ya lo veo acá Eso, muy bien Cuatro, eso, dale Cinco, perfecto Cinco, eso es